Música 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 Yo voy a hacer un truco con cartas y quiero que quiero que este truco sea un poco familiar por ello vamos a sacar primero los cuatro reyes primero el rey de picas segundo el rey de llamantes después el rey de trevor y por último el rey de corazones estos representan el coordinador el secretario, el finalizador y el gerente Música como es normal en este instituto estos se metieron en problemas y se tuvieron que ir por los pasillos se fueron por el primer pasillo por el segundo pasillo por el tercer pasillo y por último por el tercer pasillo bien el primero el coordinador el que lo hace todo fue muy listo porque se escondió así un poco tal que por el medio después el secretario como es el segundón del coordinador se puso en prima no se puso en su pasillo después el el dinamitador se puso en su propio pasillo un poco más original la verdad pero mal está ahí se esconde y por último nos queda el el gerente que lo ayudaron un poco y se pusieron un poco por arriba un poco por abajo se ve que está ahí pero se esconde bien ahora pasa una cosa y es que siempre 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 en todos los problemas está el típico chivaco que lo sopla todo y sale una carta una carta que nos indica que uno de los reyes está en la posición número 6 en la clase número 6 o como lo queréis llamar entonces contamos 1 2 3 4 5 y 6 para el siguiente como era el segundo del del coordinador pues siempre va a salir después sale solo para el siguiente el siguiente fue un poco más original fue más dinámico y lo tuvieron que llamar por su nombre para encontrarlo porque cuando te llamaban por tu nombre a veces te despiertas y te dicen venga tú y mira así entonces dice venga rey de t r e ui b o l y sale el siguiente y por último tenemos tenemos alrededor de razones es diferente pero en realidad es el más astuto porque bueno el maldito es el que no hace nada pero bueno lo buscaban lo buscaban y lo buscaban y lo buscaban pero no lo encontraban sin embargo sin embargo empezaron a a buscarlo vino el típico profesor detective y dijo bien a ver mira la dama de corazones la dama de corazones siempre engaña entonces resultaba que era sospechosa y el profesor dijo eh tú desnúdate y dijo no hombre no soy una señorita instantáneamente el profesor cogió así pam y le quitó la ropa y salió el último rey ahora me gustaría apartar un poco estas cartas y centrarme un poco más en mi en mi ego y es que a pesar de que este ha sido un año complicado hoy estamos aquí todos reunidos para para recordar estos buenos momentos y a mi me gustaría recordarlo a través de un truco de magia voy a sacar otra vez la braza y esta vez van a ser las mismas cartas van a ser los reyes sin embargo hay una diferencia y es que ya no van a ser eh coordinadores gerentes personas van a ser sin embargo cursos para empezar tenemos primero segundo tercero cuarto y bien eh todos estos representan a una cosa una sola cosa y es la unión entre todos nosotros si no si quitamos todas estas cartas no queda nada de nada de nada de nada bien en cuarto en cuarto es donde estamos aquí en la graduación estamos todos reunidos y bueno eh han sido un año de adaptaciones de logros y de dificultades primero fue un año nuevo lleno de ilusiones de adaptaciones y esperanzas segundo fue un truco no un truco fue un año lleno de adaptaciones también nos fuimos digitalizando un poco más sin embargo también viajamos mucho tercero fueron proyectos fue como todos sabemos y fue semi-presentalidad semi-presentalidad el primero el primero es un año pasado ya no está por tanto si si lo si decimos que es pasado se va después tenemos segundo segundo también fue un año pasado que claro que no es tarde segundo fue un año también pasado un año de adaptación por tanto se ve que está ahí pero en el momento en el que doy un golpecito se va y no queda nada por último tenemos por último por último tenemos tercero que fue el año más reciente entre nosotros un año espectacular pero si le quitamos las cosas una a una se va se va y por último nos queda cuarto por último nos queda cuarto por último nos queda cuarto que es el año en el que nos reunimos todos en el que nos graduamos en el que se termina en la educación obligatoria y es sólo ahí donde se reúne todo por último nos quedamos y nos quedamos ¡Oye, que me quedas flipando! ¡Qué fantasía! ¡Ah, tienes una aquí! No, sí, yo voy a buscar a la que no tuvo de aves que tuvimos que preparar. ¡Ah, de flipado, eh! ¿Qué fue?